Bueno, muy buenas tardes a todos organizados por Justicia y FAPOLI, que se sumó este año a los oficios. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la presencia de Agustín Casagrande. Voy a hacer una breve presentación antes de darle lugar a su exposición. Agustín es egresado como abogado por la Universidad Nacional de La Plata, es doctor en ciencias sociales por la misma universidad, con una tesis titulada Vagos, jueces y policías, una historia de la disciplina económica en Buenos Aires, entre 1785 y 1829. Forma parte del Instituto de Investigaciones en Historia del Derecho, del Centro de Investigaciones en Historia Conceptual de la UNSAM y del Centro de Historia Argentina-Americana de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Seguramente es por todos conocidos los que estamos aquí presentes, su libro Los vagabundos y la justicia de Buenos Aires durante el periodo tardo colonial, pero en esta oportunidad Agustín va a dar cuenta de los avances de una investigación actual que está llevando a cabo en este momento, y para esta presentación le dio el título de Figuras de la Arbitrariedad para una Historia Conceptual del Constitucionalismo Argentino, 1860-1930. Bueno, desde el CEISO te agradecemos muchísimo Agustín que hayas aceptado esta invitación, estamos muy contentos de poder contar con vos en esta oportunidad, así que te cedo la palabra, el resto dejamos los micrófonos silenciados como pedimos siempre para que no haya interferencias, Agustín concluya, podemos ir pidiendo la palabra o anotándose por el chat para hacer intervención. Bueno, muchísimas gracias Paula, Darío, a todos los que están presentes, amigas y amigos de diferentes espacios. Y sí, es verdad, como dice Paula, este es un tema que hace poco me di cuenta que en los últimos años estuve haciendo siempre lo mismo, siempre pongo para una historia conceptual de el derecho público, y ahí hay varios artículos que uno tiene que ver sobre el concepto de autonomía, otro estado de derecho, otro sobre el derecho público en general, y este vendría a ser un pequeño librito que estoy armando, y que tiene que ver, es un librito de pandemia, le digo yo, y ahí lo que trato de presentar, el libro que va a salir en el Max Planck el año próximo, si todo sale bien, es sobre constitución y arbitrariedad, ¿no? Sobre un par contraconceptual, que funciona en tándem, y que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje constitucional, no tanto para pensar la existencia de este lenguaje, sino que en mi caso es una cuestión más metodológica para pensar cómo la educación jurídica que poseemos en el presente tiene muchísima implicancia estar habitados por un lenguaje que nos está haciendo hablados, y que en algún punto nos impide acceder al periodo tardocolonial, y nos impide conocer un poco mejor otros lenguajes, ¿no? Entonces es una apuesta antropológica, y eso más o menos. Y después, una cosa importante antes de comenzar, voy a presentarles un pequeño PowerPoint para organizar un poco esta investigación, para ajustarme al tiempo, es que, bueno, esto tuvo, como decía, es un librito que empecé a escribir el año pasado, en pandemia, y Alejandro que está acá, Alejandro Agüero, fue como el tercero, ¿no? Que me sacaba de la neurosis, de estar ahí constantemente con el texto trabajando, y era que me decía, sí, viene bien, dale para adelante, ¿no? Bueno, también escribir en estos contextos y no presentarlo de ningún lado, ¿no? Era como, uno tampoco sabía si lo que estaba haciendo era una locura. Así que, eso también, y se inscribe también en un pic que tenemos en el INIDE sobre la separación de lo público y lo privado. Así que, sin más, les voy a pasar a compartir la pantalla. Espero que se vea bien. Bien, así. Ya empiezo con esto. Bueno, ahí se ve bien, ¿no? Me calculo que... Sí, sí. Bueno. Este es un poco el esquema de la charla de hoy, ¿no? La arbitrariedad y constitución. Me parecía importante presentar brevemente los cuatro puntos. El primero es la posición enunciativa, ¿no? Como bien decía Paula, yo soy egresado de Derecho. Llego a la historia por curiosidad y por necesidad para comprender instituciones del derecho vigentes que están siempre atrapadas en un silogismo lógico y que no tienen ningún sentido, o que incluso presentan una poría al interior del sistema de derecho moderno. Y uno de los puntos y una de las palabras claves que articula todo el discurso constitucional es precisamente este de arbitrariedad. Entonces, el segundo punto que voy a presentar es un poco el pasaje, ¿no? de la justicia de jueces, como decimos a partir de un texto de Marta Lorente y Carlos Garriga, ¿no? A una justicia de leyes y vuelta a una justicia de jueces a través de la doctrina constitucional que se vino generando a partir, sobre todo a partir de la reforma del 94, a través del principio de razonabilidad. El tercer elemento, bueno, es un poco lo fuerte de esta investigación, que es trabajar a partir de las figuraciones constitucionales. Y digo, estas figuraciones constitucionales, como les voy a presentar, tienen un rasgo que es estos manuales de derecho constitucional que fueron tomados, que eran las notas de los alumnos generalmente, tomados de las clases de las primeras cátedras de derecho constitucional en la Universidad de Buenos Aires, y algunos autores de la Universidad de La Plata, como Matienzo también, ¿no? Y que precisamente presentan y van construyendo un imaginario radical, es decir, un sistema que va más allá de lo conceptual y que tiene que ver con precisamente qué se entiende o qué se puede representar por arbitrario para mostrar precisamente el último punto, que es la función de la historia en el derecho constitucional. Esto tiene que ver, en palma, con el debate que se viene dando sobre el caudillismo, y ponerse a pensar, y pensar realmente cuál es la función de la historia, es decir, por qué la historia constitucional necesita estar separada de la historia de historiadores, ¿sí? Por qué se necesita hablar un lenguaje propio, que para un historiador puede ser un espanto, pero que es muy útil para que funcione el sistema de derecho. Así que bueno, el primer punto entonces que quería mostrarles, nosotros estamos acostumbrados a trabajar generalmente a través de un corte, que el corte es la relación entre justicia de jueces, y después esto que nosotros llamamos el imperio de la ley, o el principio de legalidad, o, para decirlo bien, el gobierno de las leyes y no el gobierno de los hombres, para replicar un poco lo que es la matriz del derecho norteamericano, que tanta influencia tuvo en los primeros momentos del derecho constitucional argentino, y entonces pasamos generalmente del arbitrum iuris, o de la equitas, de la equidad, la epicuella, ¿no?, como aparece en ese libro famoso de Tawanzuategui, a observar otro libro de Tawanzuategui, lo cito, después uno de nuestros grandes maestros, ¿no?, en común de todo lo que estamos acá, que es precisamente cuando el juez empieza a hablar por la boca de la ley, ¿no?, que aparece también en el libro de Darío, como un momento donde parece que el sujeto que dice el derecho desaparece y solamente integra la ley, el deber ser, al fenómeno que se le presenta. Hay una línea ahí que muestra que la sociología del derecho presenta un problema. O sea, está precisamente la historia del derecho llega hasta preguntarse, ¿no?, cuáles son estas condiciones de posibilidad para el establecimiento de una cultura del código, y luego aparece la sociología del derecho para saber qué es lo que pasa con el funcionamiento de la justicia contemporánea. Y a mí me parecía ahí que es importante para pensar qué entiendo por historia crítica del derecho, porque también es un concepto que todos nos enrolamos dentro de la historia crítica del derecho y cada cual es un uso particular. Entonces, por lo menos, establecer el mal uso que puede llegar a ser de esta fórmula. Lo primero es que el tema de la separación entre sociología e historia, como dice Pierre Bourdieu en este libro sobre el Estado, es arbitraria. Tiene que ver, lo dice claramente, con una discusión, está hablando de Francia, con una discusión al interior del campo científico de Senarés, y la necesidad de conseguir cargos y de conseguir espacios académicos. Pero que en realidad siempre la sociología está funcionando en relación con historia del derecho. Y precisamente, me parecía que ahí se puede inscribir la historia crítica del derecho. Porque la historia crítica del derecho, y ahí es el título de esta pantalla, que es Política del Derecho, Historia Mediante, que es una frase de Jesús Vallejo, un crack, es un crack Jesús realmente. Y ahí me parecía interesante decir que parto de un problema del presente, ¿no? Para poder pensar precisamente las estructuras básicas que están, podemos decir, sedimentadas en la historia. ¿Sí? Y la pregunta es esta. ¿Cómo es la arbitrariedad? ¿Qué entiende un juez por arbitrariedad o qué está entendiendo cuando usa la palabra arbitrariedad en el presente? En general, en general, un sociólogo del derecho haría determinadas encuestas, ¿no? Iría a determinados juzgados, haría un análisis de fallos, pero tiene dos limitaciones. primero que los jueces se sentirían perseguidos en algún punto, entonces posiblemente uno se ganara una causa en contra de, o como un espionaje. Y el segundo elemento es que me parece que hay que pensar las instituciones no como un acontecimiento de sentido común, sino cómo se instauró un sentido común. Y para eso necesitamos ir a momentos históricos. El tema, entonces, fundamental, antes de pasar a esto de la arbitrariedad, surge a partir de lo que dice el derecho constitucional actual. El derecho constitucional actual plantea algo bastante interesante que es que la ley puede ser arbitraria. Nosotros nos cerramos en Historia del Derecho o cerramos en Historia del Derecho al decir llegamos a la cultura del código, el juez habla a través del código. Sin embargo, si vemos el manual de la Constitución Reformada de Vidal Campos, manual necesario para el estudio de cualquier abogado que se haya formado del 94 esta fecha, uno va a encontrar esta pregunta, ¿basta que la ley mande o prohíba para que sin más lo mandado o lo impedido sea constitucional? La respuesta, de ninguna manera, la Constitución está pensando cuando denuncia la fórmula del principio de legalidad en una ley constitucional. No basta la formalidad de la ley, dice Vidal Campos. Es menester que el contenido de esa ley responda a ciertas pautas de valor suficientes, por eso es menester dar contenido material de justicia al principio de legalidad. De repente, la justicia de jueces, la justicia de leyes termina siendo nuevamente una justicia de jueces, es decir, un juez va a tener que decir si se ajusta a unos elementos de juridicidad que están en la esfera de lo ético y no de lo procedimental, ¿no? Para los que estamos formados en el derecho de raíz que el señana, ¿no? Podemos decir que sobre eso, bueno, habría que hablar mucho. Y entonces dice ¿Quién es el encargado de establecer que la legalidad es justa? Dice, el derecho judicial se ha encargado de incorporar a nuestro derecho constitucional material este contenido que cubre la insuficiencia del principio formal de legalidad. Ahí una pequeña nota, como vemos, la legalidad quedó corta. Hay que rellenarla con un contenido. ¿Y cuál es este contenido? Dice, la jurisprudencia nos muestra que el ejercicio del control de razonabilidad de leyes y actos estatales puede descalificarlo como arbitrarios cuando hieren las pautas de justicia incitas en la Constitución. ¿Sí? Es decir, vamos a hacer un recorrido que va a mostrar que el principio de legalidad se instituye para evitar la arbitrariedad y en el presente nos encontramos que la ley puede ser arbitraria por lo tanto el juez tiene que reintegrarla nuevamente en un sentido de justicia podemos decirlo ¿no? En una razonabilidad porque incluso la legalidad puede ser arbitraria. Obviamente que aquí no vamos a abrir esta pantalla pero hay toda una pantalla para abrir en torno a lo que tiene que ver la recepción de Radruc y lo que tiene que ver lo justo no legal o lo legal injusto etcétera todo lo que tiene que ver con el uso del positivismo posterior al nazismo pero bueno ese es otro tema para charlar en otro momento. Entonces mi interés es este es que mediante la historia crítica del derecho lo que podemos hacer no es solamente cortar el espacio que existe entre esta separación arbitraria de ciencias sino precisamente ir a encontrar en el momento de la instauración del principio de legalidad cuáles son los imaginarios que están atrapados en el concepto de arbitrariedad. Cuando uno va a los textos jurídicos va a encontrar representaciones ¿no? Después vamos a llegar al punto trabajando con un gran amigo de Darío que es Cornelius Castoriadis vamos a trabajar con el concepto de fantasma ¿no? Hay un fantasma o una imagen primordial que está funcionando siempre en la educación jurídica que hace encontrar precisamente dónde está la arbitrariedad. Entonces llegar a ese momento de institución podemos decir imaginaria del derecho constitucional. Entonces brevemente me parecía importante separarlo en tres partes la primera parte voy a ir bastante rápido y vemos que el arbitrium iuris ¿no? a la arbitrariedad de la política ¿no? Como ustedes saben casi todos los que hacen estudios Alejandro ¿no? Darío Paula que vienen trabajando temas de lo que nosotros llamamos el derecho premoderno ¿no? Siendo un poco una fórmula genérica para no meter a ancian regime que de repente bueno te trae problemas etcétera el arbitrium el arbitrium yuris en la palabra arbitrium allí no significaba precisamente lo que nosotros entendemos por arbitrario de hacer lo que uno quiere sino que era todo lo contrario ¿no? que era una forma de control que se imponía porque cuando el juez estaba fallando estaba siendo siempre limitado por esto que se llamaba la conciencia pública iurum conciencia legge informata conciencia legata rationibus legum ¿no? Es decir el juez al momento de encontrar el derecho para el caso para integrarlo estaba atrapado en esta cultura de textos ¿no? en esto que Alejandro siempre nos insiste en este en este mundo textual a partir del texto de Antonio Manuel España ahora se me fue el nombre preciso pero que Antonio Manuel España precisamente ahí dice en esa cultura de integración textual se sabía que nunca se estaba haciendo lo que uno quería ¿no? sino que se estaba haciendo precisamente limitado y me parecía interesante esto de estas voluntas sumisas fraeno rationis ¿no? que es una forma de control autoimpuesta por el juez que tenía por un lado una un control ¿hola? ¿alguien dijo algo? bueno que podía ser a través de también la confesión etcétera ¿no? controles internos pero también controles jurisdiccionales externos es decir siempre se veía que existiera una voluntad jurídica relevante incluso en este esto yo lo extraigo me parece que el mejor libro sobre el tema de la del arbitrium juris ¿no? es el de Massimo Mecarelli arbitrium creo que Ale lo debe tener en italiano entero yo lo extraje de este texto que en algún momento prometimos traducirlo para la la revista de historia del derecho pues es muy corto y es una síntesis de su tesis ¿no? que este dice precisamente el arbitrio de los jueces y de los oficiales en el Ius Comune ¿no? un instrumento para la conexión podemos decir para el encuentro emite ¿no? esta de Fermitlum entre el derecho general y la realidad local podemos decir o el ort es lugar ¿no? o la realidad del lugar entonces como vemos es un elemento de integración del derecho es para ser derecho no es precisamente lo que va a empezar a significar la palabra arbitrariedad para el presente ¿sí? si pasamos al otro al otro costado me parecía interesante reconocer dos elementos primero cuando uno va a los diccionarios la palabra arbitrariedad como concepto sustantivo abstracto recién va a aparecer en la RAE en 1822 y esto es un indicador ¿no? es un indicador y por otro lado en el campo político o en todos los manuales que ahora les voy a presentar la palabra arbitrariedad está extraída directamente de la lectura de Montesquieu del espíritu de las leyes y también obviamente de la influencia que tiene precisamente la enciclopedie francés en la instauración de un nuevo lenguaje dos citas entonces cortas cuanto más se aproxima el gobierno a la república más fija deviene la manera de juzgar y era un vicio de la república de la sedemonia el que los éforos juzgasen arbitrariamente sin que hubiera leyes para dirigirlos acá va a aparecer la estructura conceptual que va a marcar el gobierno lo que nosotros llamamos la justicia de jueces y la justicia de leyes básicamente la arbitrariedad la única forma de limitarla es precisamente que existe una ley ¿sí? existe una ley lo mismo lo encontramos en este texto que escribe François-Vicent Toussaint para la enciclopedia tomada en un sentido general es aquello que no está definido ni limitado por ninguna ley o constitución expresa la palabra constitución va a aparecer pero que lo dejan únicamente al juzgamiento y a la discreción de los particulares ¿no? así va a llegar la palabra luego a el concepto que vamos a encontrar en la en la RAE que va a decir procedero dictamen según el propio capricho y detengámonos en la palabra capricho porque esa va a ser la palabra clave del concepto de arbitrariedad incluso los fallos y ya adelanto el final ¿no? porque vamos porque si alguno se tiene que ir antes o se aburre es importante que sepan cómo termina la Suprema Corte sigue juzgando y diciendo el capricho del funcionario ¿se entiende? o sea se sigue utilizando en el último unos fallos de FITE no sé si se acuerdan de FITE que no se quería ir que se iba ¿no? bueno en ese momento la palabra que utiliza es el capricho contra las reglas de la razón entonces y acá esto es la parte que podemos decir conceptual esta es la parte que es más fácil de reconstruir y que tiene estas dos flechas ¿no? una flecha donde el significante va a permanecer pero va a mutar ¿sí? de arbitrium a arbitrariedad se va a ver un proceso de podemos decir de abstracción del concepto de tecnificación del concepto y por otro lado aparece esta flecha abarrada que lo que quiero decir es precisamente que aquí ocurre un efecto que nosotros vemos de la trenum ¿no? de esta ruptura de este quiebre que se da en la Sattelzeit ¿no? en este umbral epocal que define los lenguajes modernos porque la verdad que cuando nosotros escuchamos la palabra arbitrario no podemos pensar que exista que sea un refreno ¿no? que funcione como un freno la arbitrariedad está inmediatamente asociada a esta imagen del capricho la voluntad etcétera entonces me parece interesante que es un pasaje donde no existe una comunidad y por eso nos cuesta tanto comprender la justicia de jueces como una justicia de frenos textuales y eso tiene que ver precisamente con el imaginario que va a tener el derecho constitucional en torno a que no hay una ley que dijera los que pusieron límite a los jueces entonces no había límites ¿se entienden? o sea es un círculo donde el anacronismo lo que está produciendo es esto que Alejandro viene haciendo en determinados textos es la imagen que tiene la doctrina en el caso del penal en el mío constitucional sobre el antiguo régimen ¿sí? precisamente como no podemos comprender el arbitrium iuris es un mundo desbocado ¿eh? pero vamos a ver cómo se construye eso en el mundo constitucional bueno aquí algunas cosas sobre las fuentes ¿no? sobre esa hipótesis de trabajo quise trabajar o quise enfocarme en dos cuestiones que tienen que ver con el diálogo con las fuentes la primera la formación de la tradición constitucional argentina del derecho constitucional argentino enseñado en las universidades esto sería parte de lo que los alemanes llaman la Wissenschaft la historia la historia de la ciencia del derecho constitucional es decir qué manuales se utilizaban quiénes eran los profesores etcétera está bastante bien recompuesta por un texto de Héctor Tansi que básicamente allí demuestra los lineamientos de quiénes eran los docentes quién enseñaba y entre ellos se encontraban muchísimos que no eran juristas ¿no? entonces no solamente es el diálogo con la fuente sino también pensar quiénes eran los que estaban en este caso hablando y la oralidad no es menor esto no son tratados los primeros tratados los primeros manuales van a ser de Joaquín B. González ¿no? y de Juan Antonio González Calderón ya al comienzo del siglo XX ¿no? pero en este primer momento son las lecciones Carlos Petit se ha dedicado bastante a hablar sobre la oralidad en la formación del derecho público en España en este caso yo me voy a quedar con estos casos y es algo que en algún momento voy a trabajar para el PICT que tenemos con Alejandro que es la hipérbole ¿no? o sea que es el modo es la presentación del constitucionalista en la vida cotidiana para decirlo así en términos medios de Goffman ¿no? cuando uno escucha a un constitucionalista incluso en el presente sabe automáticamente que es constitucionalista por la exacerbación ¿no? por el hace poco un libro de Trazán que se llamaba Indignados Totales ¿no? siempre está indignado al constitucionalista y es una forma de ser del jurista que es distinta del jurista de derecho civil y eso una vez me lo confirmó Tawanzuati al decirme que incluso eso tiene efectos al interior del campo del derecho dado que recién muy tardíamente en la Universidad de Buenos Aires por ejemplo se permitía que un decano de la facultad fuera de derecho público porque no era el jurista serio ¿no? el jurista serio es el jurista de derecho civil el jurista para saber tiene que saber derecho civil entonces son datos que uno va recopilando pero que son importantes para saber cómo se va a conformar precisamente este relato entonces como ven casi todos los títulos que tenemos acá o los autores son autores que generalmente tienen las calles de Buenos Aires ¿no? Estrada ¿no? Lancelotti Gali Lucio Vicente López Montes de Oca ¿no? Aristóbulo del Valle ¿no? se dice bueno acá estaban poniéndole los nombres a la ciudad pero lo importante de esto aparte de estas personas por ejemplo José Manuel Estrada no era abogado no tenía formación jurídica esto que va a aparecer acá curso de derecho constitucional conferencias dictadas tan tan tanto apuntes de derecho constitucional ¿no? antecedentes tanto curso de derecho constitucional extracto de las conferencias dadas ¿no? el carácter oral se sigue sintiendo en estos libros las formulaciones y por eso el tono es bastante interesante entonces lo que uno lo que humildemente quise quise empezar a indagar allí es esta tensión entre constitución y arbitrariedad después vamos a ver cómo funciona la topología la necesidad de que exista violencia para que la ley funcione ¿sí? que exista un otro y entonces allí hice todo un rastreo sobre precisamente estos conceptos fundamentales que son arbitrariedad ¿sí? entonces hoy me voy a dedicar solamente en el lado B del derecho constitucional el lado A también está que es cómo va a aparecer por ejemplo la palabra principio de legalidad ¿no? porque es una palabra que va a ir llegando a partir de estrada va a aparecer imperio de la ley después lo vamos a ver en otro lado o sea cómo se va formando el vocabulario ¿no? y ahora vamos a avanzar no solamente en el lado podemos decir en el lado oscuro de la luna ¿no? entonces arbitrariedad y ley derecho político nuevamente la voz de espotismo ¿sí? todo esto obviamente hay un capítulo que está aderezado por lo que es la literatura argentina sobre todo la recepción de Facundo que va a aparecer siempre en estos manuales como Sarmiento dijo ¿no? es una fuente explicativa pero nuevamente encontramos esto que en la enciclopedia arbitrer ¿no? no tiene ninguna otra ley que le domina sino aquella de sus caprichos que aquella de sus caprichos vemos vemos uno de los libros que son clásicos ¿no? dentro de la tradición liberal del constitucionalismo argentino que es una obra fundamental para cualquiera que se interese en el derecho constitucional que es el tratado de González Calderón Calderón Juan Antonio José Calderón dice Rosa no se resignaba a abandonar la dictadura porque no era capaz de sujetarse al imperio de la ley porque quería dirigir a la nación según sus caprichos y sus conveniencias exclusivas ¿sí? esta fórmula que la encontramos ya al final del periodo que estamos recorriendo es central es central para para comprender cómo funciona el dispositivo lógico del constitucionalismo moderno imperio de la ley es lo único que puede sujetar ¿sí? a el capricho de la persona esto también no solamente es una herencia en este momento me centré un poquito más en Francia pero en el libro hay todo un pasaje que es la lectura de Montesquieu a través de Madison ¿sí? porque estaban leyendo los Federalist Papers también y ahí bueno hay todo un juego entre las lecturas a ver si es violencia o fuerza etcétera pero como ven Madison también cita a Montesquieu y también cita al lenguaje de la enciclopedia pero entonces me pareció interesante primero presentar esto es la arbitrariedad y la ley esto es la justicia de leyes justicia de jueces la justicia de leyes el juez tiene que atarse a la ley rule of law not of men ¿no? todo lo que tiene que ver todas las expresiones government of law not of men etcétera etcétera declaraciones de principios etcétera y acá encontramos algo que va a empezar a repetirse ¿no? que es precisamente la imagen del capricho contra la ley arbitrariedad va a ser puede ser puesta con una barra y puede decir arbitrariedad igual capricho donde está arbitrariedad uno tiene que leer capricho en el lenguaje constitucional pero con eso no hacemos nada cualquiera puede ser caprichoso un ejemplo que me parecía interesante es cómo se va formando una narrativa común en el campo constitucional aquí pongo aquí abajo no sé si se puede ver Buenos Aires junio 4 de 1826 ¿no? Valentín Gómez ellos son la comisión informante en la formación de la constitución de 1826 y ellos van a precisamente decir esto en los 6 años corridos las provincias habían tenido en sus manos los elementos y el poder para organizarse pero con excepción de muy pocas las demás habían retrocedido en materia de gobierno esto es muy interesante algunas no tenían instituciones ni buenas ni malas y en ellas no había más ley que el capricho de que la gobernaba es muy interesante que en uno de los tratados que es en el del valle se dice que es en 1826 que esto es un extracto de lo que tenían hablando en 1826 ya en Lancelotti y Gali es narrativa histórica ¿se entiende? desaparece de donde se extrae y ya pasa a ser un sentido común que explica cómo estaban estructuradas las cosas pero lo más interesante para nosotros historiadores del siglo XXI es que esto sigue operando sobre todo cuando dice algunas no tenían instituciones ni buenas ni malas ¿no? decir que Rosas es un caprichoso y que hacía lo que quería es precisamente no poder observar que lo que estaba haciendo estaba regulado por determinadas instituciones como Alejandro plantea por ejemplo la gobernanza doméstica ¿se entiende? o sea el desconocimiento de las instituciones jurídicas del mundo antiguo está avalado por la necesidad de la instauración de un orden ¿eh? por eso digo el sentido de instituciones me gusta pensarlo en un sentido amplio no solamente institución en términos de de aparato podemos decir la legislatura etcétera ¿no? que también podría ser en ese momento sino instituciones de derecho entonces ahí aparece precisamente nuevamente la suplantación de la arbitrariedad y la ley por capricho y ley ¿sí? el capricho donde está donde no hay ley donde no hay institución donde está precisamente el vacío después vamos a ver en la topología cómo funciona eso en la figura topológica del derecho y acá aparece lo que después vamos a llamar como el título de esta pequeña charla que es sobre figuraciones ¿sí? va a aparecer precisamente la palabra capricho la palabra arbitrio arbitrariedad va a estar unida siempre a la voz caudillo cuatro ejemplos voy a leer dos solamente ¿no? bueno alguno cito rápido ¿no? de Bedia dice citando a Regis Martínez dice no debía pensarse en poner freno a los abusos del poder a los avances de esos caudillejos arbitrarios creados en la escuela de la barbarie y despotismo ¿no? caudillo y arbitrariedad esto que va una cosa al lado de la otra hace poco leía un texto de Freud que se llamaba Hilderden Gegensin sobre los sentidos contrapuestos de los lenguajes originarios podían decirse y decía que precisamente cuando alguien quiere definir una palabra que no se sabe bien qué significa tiene que colocar al lado otra palabra ¿no? para que precisamente tenga un efecto de sentido eso es precisamente un efecto de sentido contamina ¿no? es decir ¿qué es arbitrario? ¿no? caudillo ¿no? caudillejos arbitrarios veamos Lucio Vicente López sea una vez en defensa de la autonomía de cada provincia sea otra vez por el capricho y por la ley personal de cada caudillo ¿no? entonces capricho nuevamente Montes de Oca aquí dice esto es bastante interesante porque es una captura digo captura porque precisamente es una captura imaginaria ¿no? me fuera una foto creado el despotismo el pueblo se había dormido en el seno de la prosperidad momentánea despertó en 1852 después de la batalla de Caseros y todos los hombres que habitaban la república se propusieron asegurar la palabra seguridad no es banal todo el sistema de ley se fundamenta en eso que siempre escuchamos que es seguridad jurídica el mundo antiguo no tenía la palabra seguridad jurídica es el estatuto ¿no? del derecho moderno asegurar de una manera eficiente la libertad argentina para que no pudiera más tarde ser dejada de lado y acá viene por el capricho arbitrario de los mandones y prescribieron cáusulas para impedir que en el futuro se reprodujeran las escenas de sangre que hacen recordar todavía de un modo pavoroso la tiranía de rosas esto es una síntesis fantástica de lo que algunos tuvimos que estudiar en la facultad y decir en nuestras evaluaciones de historia constitucional argentina o en derecho constitucional son capturas con efectos de sentido muy fuertes Montes de Oca nuevamente era menester José Manuel Estrada después decía era menester porque tiene que construir gobierno y defenderlos contra la ambición de los hombres contra la arrogancia de caudillos habituados a gobernar según su capricho no digo esto me parecía bastante interesante porque en realidad al derecho constitucional no le interesa mucho el caudillo ¿si? el caudillo va a funcionar como esta captura imaginaria de todo lo no deseado o donde se va a refugiar todo lo mal para presentar precisamente la necesidad de la ley si uno lee por ejemplo la ley comentada la constitución comentada que es muy muy buena de María Shelley lo que va a encontrarse cuando lee los artículos 29 etcétera que tienen prohibición de suma del poder público etcétera esto es una apelación que proviene desde el fondo de la historia cada vez que tienen que reverberse la historia aparece nuevamente lo que decíamos el carácter medio hiperbólico evocativo indignado siempre al borde del colapso que posee el constitucionalista no todos son iguales pero pero hay algo y un publicista que es muy que es muy simpático hay un personaje muy simpático y un publicista para un sociólogo del derecho yo trabajo en sociología del derecho entonces me interesa ver cómo se posiciona cada uno me interesa decir por ejemplo que el administrativista se ríe siempre burlonamente porque sabe que siempre va a ser un reglamento para zafar de la ley no tiene el escándalo el administrativista el administrativista es un tipo eficiente así que hay que hacer perfiles los de abogado bueno entonces quería mostrarle eso obviamente hay muchas más documentaciones para mostrar cómo se conforma esta narrativa entonces la pregunta que uno tiene que hacerse en ese caso es o la pregunta que me hacía en este caso era bueno no quiero decir que eso ya lo he hecho perfectamente que ahora monte con un texto que escribió junto a Busbinda que es sobre la imagen de los caudillos en la literatura constitucional argentina obviamente que eso ya está hecho lo aprovecho lo uso lo cito en mi texto pero me pareció más interesante un texto que intenta que también lo lean los abogados aunque obviamente no lo va a leer nadie mi abogado ni mi cosa es la grandeza de escribir y ser un ignoto es precisamente es la institución imaginaria del saber constitucional y a qué me refiero con esto ¿no? me parece interesante que ahí la historia conceptual puede quedarse corta porque uno puede decir estamos ante el pasaje del arbitrium iuris a la arbitrariedad un cambio de significante que va a modificar una semántica histórica y va a tener estas condiciones ¿no? de politicidad etcétera etcétera como diría Kozelek en la introducción ¿no? de su lexicoma pero me parecía que hay que dar un paso más y empezar a observar esto que que Castoriadis llama el imaginario radical o esta escena primordial ¿no? porque me parece que son los puntos ciegos de la narrativa antes del establecimiento de ese orden simbólico lo que ocurre es una figuración de una potencia muy fuerte los que hayan leído a Freud en Ein Kind Birke Schlagen ¿no? un chico es golpeado ¿no? o le pegan a un chico ven allí precisamente como el fantasma el fantasma lo que va a generar son el conjunto de los elementos que luego pueden ser cambiados y colocados en esos lugares de esos elementos pueden ser colocados diferentes actores o diferentes situaciones ¿no? hay un fantasma que hace operativa a una disciplina Castoriadis lo dice de una manera muy bella y dice es un esquema organizador organizado que se imagine que existe no en la simbolización sino en la presentificación imaginaria que ya es para el sujeto significación encarnada y operante me pareció interesante esto que dice acá primera captación y constitución en una sola vez de un sistema relacional articulado ¿no? en estos primeros manuales encontramos precisamente la imagen de la arbitrariedad todo lo que va a justificar que una ley pueda llegar que la necesidad de la ley la necesidad ¿cuál es? caudillos mandones que tienen que tener límites y que otro elemento que va a aparecer que no lo quise traer acá pero que va a aparecer mucho que en general son seguidos por las masas ¿eh? entonces si uno toma este elemento estructural y uno se pone a leer por ejemplo la descripción que van a dar y dar campos en el tomo 3 sobre el populismo cuando describan el populismo van a ver que es la misma captura imaginaria son los otros los ejes ¿sí? en vez de caudillo hay un líder ¿no? en vez de la masa como se hablaba en la época de de la masa o populacho va a seguir siendo masa pero en el medio bueno pasa pasa el positivismo criminológico que hay otro concepto de masa ¿no? o sea es complicado decir masa ¿no? pero bueno pero como ven es una captura imaginaria donde es muy fácil reconocerse porque uno ya viene leyendo y uno ya sabe que la constitución está para limitar eso ¿se entiende? entonces me pareció interesante ir a esto que Castoriadis lo llama de una manera suena medio burdiano pero es de Castoriadis un estructurante estructurado es un principio organizador que justifica la necesidad de una constitución vamos a ver por qué también ¿no? entonces esto puede parecer ojalá hubieran hubieran mayor contenido pictórico ¿no? o sea precisamente hacer notas pero sin embargo se pueden extraer de algunas descripciones ¿no? esta cuestión de la sangre ¿no? pienso en este libro de Gabo Ferro ¿no? la sangre del rocismo etcétera ¿no? y pienso en eso porque la cuestión de la sangre aparece constantemente en los manuales de derecho constitucional por esto que decíamos de la oralidad etcétera ¿no? entonces lo que uno ve es que estas figuraciones es decir estas representaciones de lo que es el asiatismo ¿no? en las en las pampas esta figura del rey mongol ¿no? que hace lo que quiere o el capricho en las pampas genera un imaginario que determina una precomprensión que es el sentido común jurídico el sentido común jurídico que habita precisamente a la manualística constitucional esto es importante decirlo también para los que vayan a rendir alguna vez historia constitucional porque después uno esta es la primera parte esto lo que está viendo es la formación del esquema tópico del derecho constitucional liberal me gustaría en algún momento si llego pasa que últimamente estoy muy vago poder escribir una segunda parte que tenga que ver con la teoría constitucional de los años 30 el revisionismo histórico y que sigue jugando al interior de la lógica ¿no? de la narrativa pero por ejemplo esto porque digo cuando uno va a rendir una materia uno tiene que saber qué manual va a leer ¿no? uno puede leer López Rosa o puede leer Galetti por ejemplo en La Plata y uno tiene que averiguar si es radical o es peronista digo entonces que pase eso habla precisamente de una captura imaginaria donde estamos dando vuelta siempre sobre lo mismo ¿no? uno utilizando los mismos elementos para decir las cosas de una manera distinta y otro para decirlo de la manera de una tradición por eso hablamos de tradición ¿no? también bueno finalmente para no aburrirlos más ¿por qué me parecía interesante esto de la constitución esto del constitucionalismo y pensar la arbitrariedad ¿no? lo primero que aparece ahí es la relación entre derecho y violencia decir que no hay instituciones como vimos ¿no? decir que es todo capricho decir que la figura es la sangre que corre donde no hay seguridad es el lado de la violencia sobre el cual se viene a montar el sistema de derecho ¿eh? entonces el sistema de derecho como vamos a ver en la próxima placa tiene esta función que esto yo lo saco de Walter Benjamin ¿no? surcritique der Gewalt ¿no? es para la crítica de la violencia tiene un momento instituyente que es esto que estamos observando y una vez que se instituye tiene un momento conservador los alemanes que siempre están hablando de violencia los alemanes eso es interesante es un pueblo interesante pero la Gewalt que es como un concepto muy complicado porque viene de potestas ¿no? no es tan fácil ¿no? pero siempre se traduce como violencia entonces como utilizaba parecía que esta cinta de Moebius ¿no? podía mostrar también cómo funciona el dispositivo existe una violencia que es inherente que está al interior del derecho pero que no se expresa porque viene a sacar otra violencia ¿pero qué ocurre? aparece nuevamente esto que aparece por ahí esta Sabrina que Sabrina está trabajando que es el estado de excepción y el estado de derecho ¿sí? que van a moverse nuevamente al mismo interior es decir existe un estado de naturaleza que podría ser este mundo sin instituciones donde el capricho etcétera después se establece un sistema que podemos decir del estado de derecho el estado de derecho es un concepto posterior pero podemos decir un sistema de legalidad ahora la legalidad puede suspenderse ¿sí? el estado de excepción para evitar el retorno de la violencia es decir el derecho puede transformarse en violento puede auto suspenderse para evitar el retorno al estado de naturaleza así como las constituciones en Argentina se pueden suspender también ¿sí? vuelve nuevamente al interior de esta topología y finalmente la ley o la constitución está siempre imaginada en la contradicción con la arbitrariedad del caudillo y esto no es banal porque si volvemos al comienzo a esto que decía el manual de constitución reformada es un juez el que va a decidir si una ley es arbitraria ¿se entiende? entonces ¿qué pasa en el presente? también puede haber puede estar la posibilidad de que la ley viene a cortar con la arbitrariedad de la voluntad de un funcionario generalmente pero al mismo tiempo la ley puede ser suspendida porque la ley puede ser arbitraria es decir nuevamente que decide termina siendo otro funcionario en este caso judicial entonces acá hay una pregunta de lo que nos demuestra por qué es importante la historia y tenemos que saber cuál es esta captura originaria primera que es decir ¿quién va a reconocer que una ley es arbitraria? y en todo caso ¿cómo está siendo hablado? esa es la pregunta que me hago en esta perspectiva es decir ¿cómo los jueces son hablados también por su educación? final y última placa para no no sé ni qué hora es pero ya parece que estoy sobre la hora bueno historia para juristas historia para historiadores ¿no? un diálogo imposible quería aprovechar que sabía que iban a venir varios juristas ¿no? y varios historiadores y la pregunta que siempre tenemos que hacer es si podemos dialogar yo creo que sí ¿no? estoy creciendo en el diálogo parezco un jabermaciano pasado de moda ¿no? y me parece interesante traer agarrándome de la topología constitucional esto que van a decir de cómo funciona la arbitrariedad interior del derecho y voy a quedarme solamente con el ejemplo de Del Valle pero Lucio Vicente López dice lo mismo lo de Lucio Vicente López era un juego acá porque ya parece que ya hay problemas en Venezuela ¿no? vieron que siempre nos vamos a Venezuela ¿no? entonces me parecía interesante decir bueno ¿desde cuándo? habría que rastrear desde cuándo está Venezuela ¿no? en el discurso porque es algo que me llamó la atención pero vamos a quedarnos con la seriedad del tema si uno no se divierte no tiene que trabajar para mí en historia parece que esa es la cuestión dice casi siempre las reglas las leyes y preceptos prohibitivos que limitan la arbitrariedad de los funcionarios públicos dice corresponden a un precedente abusivo que se trata de prevenir para lo futuro y más adelante hemos de encontrar la confirmación de esta verdad en las instituciones que nos rigen esto me parece y lo mismo dice lo mismo dice Vicente López ¿no? Lucio Vicente López ¿no? la Constitución ha dicho que los actos realizados por despotismo de esta clase llevan consigo nulidad ensanable sujetando lo que la formulen concientos firmes la responsabilidad de infames traidores a la patria hemos visto también aplicar las letras de artículos parlamentarios bueno dice y acá me parece que es comprender cuál es la función ¿no? topológica y es esto que lo saqué de Blumenberg un libro que se llama Prefiguración que es que básicamente la ley o sea establecida la Constitución la Constitución no alcanza para suspender todos los actos arbitrarios sino que se transforma en un dispositivo de reconocimiento de las futuras arbitrariedades que pueden tirar abajo la Constitución ¿sí? entonces saber historia para un o conocer cómo se narraba esta frase que sigue poblando el vocabulario del derecho las capturas imaginarias que tiene que permite de nuevo el sistema de reconocimiento dispositivo de reconocimiento ideológico tiene que ver con esto que dice Blumenberg acá que es la repetición de la figura mítica básica que conserva su circularidad es sólo a través de este acto contingente cuya contingencia ha de ser reprimida eso me parece bastante interesante porque ahí está la cuestión tendencial para que sea algo mítico es precisamente pensar que hay caudillescos mandones arbitrarios que están siempre que están a punto de aparecer que están a punto de volver es el eterno retorno dice que lo repetido y esto me parece fantástico se convierte en un programa mítico o sea la mitología que se va componiendo en el constitucionalismo es precisamente el programa del constitucionalismo así que bueno esto era un poco lo que quería compartirles actualmente estoy trabajando más que nada desarrollando las conclusiones de este libro que tiene una primera parte sobre constitución sobre el lenguaje de la ley la segunda sobre el lenguaje de la arbitrariedad esto que están viendo ustedes y la tercera es esta parte que presenté hoy que es sobre las figuraciones de la arbitrariedad y estoy en estos momentos este año me lo tomé para poder pensar el problema del fantasma que es un concepto psicoanalítico bastante complejo pero bastante útil para poder ver en algún punto cómo los juristas somos hablados en nuestras prácticas en nuestras prácticas cotidianas así que bueno muchas gracias y les dejo la palabra por si hay alguna pregunta o algún insulto a alguien muchísimas gracias a vos estuvo excelente la presentación súper amena pese a tus propias opiniones al respecto me parece que bueno la presentación de un refinamiento analítico vos decías al comienzo que hacías un ejercicio de tipo una apuesta antropológica me parece que lo que hubo fue una apuesta y un ejercicio de hermenéutica en el sentido más radical si se quiere en esta revisión de los contextos de producción semántica bueno no quiero acaparar la palabra Darío me había pedido hacer una intervención y por supuesto todos aquellos que deciden hacerlo pueden ir levantando la mano o anotarse en el chat muy bien gracias muchas gracias Agustín usted hacía un tiempo que no te escuchaba los últimos diálogos fueron leyéndonos o sea que viene bien voy a tratar de saber rápido por dónde empezar porque me ha dejado pensando muchas cosas diálogo imposible claro que no claro que no yo no creo que tengamos que necesariamente sentirnos haber masiano no 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 diálogo imposible nada lo que lo que hay son como siempre cuestiones de lenguaje cuestiones de etiqueta pero también hay maneras de encontrar los los carriles los carriles compartidos y vos tiraste muchos tiraste muchos yo voy a tratar de de ir desde el comienzo hacia hacia el final porque algunas cosas que nos presentaste me parece que que tienen a ver que tienen otras tienen también otras salidas posibles por ejemplo cuando vos cuando vos hablas de la de la vindicación que me parece muy bien y muy lógica de la historia crítica del derecho para colocarse en esa intersección entre la historia del derecho y la sociología jurídica haces una recuperación de una de las tantas cosas muy inteligentes que ha escrito Jesús Vallejo y decís política del derecho política del derecho historia mediante una de las una de las cosas que me parece a mí que son más más importantes para trabajar sobre esto de la transformación de la de la semántica de arbitrariedad te dejo lo de lo de significante porque lo explicaste muy bien es decir la la construcción de un significante más abstracto ya es toda una cosa a lo cual solo tengo que agregar esto en 1822 yo no sé si quedó tan claro la exposición pero en 1822 es la primera vez que aparece en un diccionario arbitrariedad es la primera vez que aparece pero no sucede lo mismo ni con arbitrio ni con arbitrario etcétera ahora a nivel del significado es decir de la otra parte de las transformaciones el despegue no está entre 1726 y 1822 tomo primera fecha primera aparición del diccionario de la RAE y la de 1822 que es primera aparición de arbitrariedad en uno de la RAE el despegue del sentido está entre 1611 y 1726 entre Covarrubias y la RAE digamos porque ahí ahí es donde deja abandona digamos todo este significado del arbitrium y en arbitrio 1726 ya en las diferentes acepciones empiezan a aparecer por ejemplo asociado a despótico lo cual sirve mucho porque vos al final volviste a citar esto del asiatismo de las pampas y a mí me vino aquello del despotismo oriental que también es muy de la oralidad esto me parece que ahí podés tener ahí podés tener algunos elementos para una cronología un poco más sensible a lo que pasó entre el 17 y comienzos del 19 me parece que los cambios en la zona baja digamos en la zona del significado son un poco más complejos me encantó todo lo que hiciste con la oralidad vos sabés yo soy muy hincha de todo muy fan de rescatar todo esto y además una cosa hay disciplinas que se constituyeron así la lingüística se constituyó así la fundación de la lingüística se hace alrededor de las notas que tomaron los alumnos de social en esto me parece que también hay una tiene mucho sentido lo que haces y me gusta me gustó esto de la presentación de sí mismo la voz manda el constitucionalista como un indignado hiperbólico me parece una buena si los constitucionalistas no se ofenden me parece una una caricatura una caricatura posible y simpática inclusive esto que vos relevas como figuraciones que me gustó mucho también estas capturas que haces de palabras que empiezan a aparecer asociadas y que van a terminar fundando ese sentido originario ese fondo que se transforma en el fantasma que instituye después a mí me suena a configuraciones vos le decís figuraciones siguiendo a recatabla por ahí a Castoriadis y esta cosa del némesis como del cabello como némesis de la ley aparece muy vinculada con la palabra capricho hay algo que no tiene por qué entrar en tu libro pero fíjate que es la misma palabra la que se utiliza cuando hay desastres naturales para dosársela a la naturaleza es decir todo aquello que tiene que ver con el desgobierno según según los intereses y según la configuración que se hace el interesado en el gobierno de la cosa sea la cosa pública o el ambiente sea la república o sea la naturaleza cuando funciona mal es caprichoso ahí me parece que tenés un puente para atender con los ambientalistas que yo no lo despreciaría a futuro bueno y para terminar porque tengo otras cosas pero me gustó mucho y quiero que hablen los demás también contigo me gustó esto de para qué sirve saber historia cuántas cosas puede querer decir eso de saber historia cuántas cosas puede querer decir saber historia porque ahí es donde se juega la otra disputa de sentido es decir como vos bien explícate no hay una historia entonces más que lo que sirve saber historia es lo voy a decir en un sentido más o menos brutal pero es decir poder disponer poder disponer de historia para manipular porque lo que efectivamente se hace con la historia cuando no se es historiador es usarla y en esto no estoy metiendo a los abogados en general hay una legitimidad del uso de los discursos historiográficos de la historia hecha entonces ahí es donde vos mismo lo dijiste voy a escribir cosas que todos estos tipos para los que yo escribo no van a leer nosotros de este lado podemos pensar lo mismo tenemos un montón de discursos historiográficos por ejemplo tratando de desmontar tratando de desmontar estas ideas de de los caudillos como no institucionales de de esas sociedades en donde prevalecía cierto cierto tipo de organización más vinculada al gobierno cara a cara como también una sociedad institucionalizada etc sin embargo es un tipo de historiografía un tipo de historia que es de muy difícil uso es mucho más fácil utilizar un discurso historiográfico brutal que un discurso historiográfico que refina entonces yo pondría ahí una serie una serie de de signos de interrogación al entusiasmo ¿no? digamos sobre sobre ese para qué sirve saber historia o cómo sirve saber historia porque depende mucho de cómo se sepa esa historia me gusta más me gusta más la vía una vía que sugerió Carlos Garriga que para mí sirve mucho para recuperar todos estos trayectos largos que es tratar de pensar cómo era la historia cuando la historia era el derecho o cuando el derecho era la historia cuando era muy difícil de despegar esas dos dimensiones y bueno claro vos tenés un periodo acá que evidentemente está tajeado digamos por la cultura constitucional y lo que vos muy bien pusiste con muchas comillas de cultura del código pero para esa parte de la historia larga de la evolución del arbitrio creo que puede venir bien lo último creo que de tu de tu exposición se deduce que podrías escribir un articulito también de los constitucionalistas como evolucionistas porque es es muy difícil encontrar en estos constitucionalistas argentinos que vos citaste por lo menos alguno que no piense con el esquema evolutivo me parece que eso también queda claro gracias a usted una magnífica conferencia y me quedo con un montón de cosas para pensar gracias ¿respondo algo Paula o cómo hacemos? preferís que hagamos como una ronda de preguntas y después respondes todo junto como a usted queda más cómodo bueno entonces te leo porque en el chat Sergio también dejó una pregunta y después le pasó la palabra a Alejandro dice bueno primero interesantísima charla la idea de cómo se construye históricamente el sentido común de los juristas disociado claramente de la dinámica histórica me pregunto sin haber leído a Calderón cómo se excluyó la imagen de Rosas como el restaurador de las leyes imprimiendo Calderón y otras qué leyes son válidas y cuáles no un ejercicio de violencia muy explícito me parece gracias Agustín posdata me perdí la primera parte si ya lo explicaste perdón por la reiteración bueno Alejandro sí bueno muchas gracias Agustín me gustó mucho algunas de las cosas que te quería decir ya las dijo Darío mejor que lo que podía decirlas yo en cuanto a la parte del análisis del significante yo entiendo que la exposición a lo mejor te obligó a ser así categórico y pasar de arbitrium a arbitrariedad pero son infinitos los matices que hay atrás de ese término y quizás más allá de lo que señaló Darío efectivamente ya hay una idea se asocia en algún sentido aquel que es el árbitro del pueblo como el déspota del pueblo el mandón del pueblo ya tiene su trayectoria a finales del 18 pero también la relación que hay entre arbitrium y arbitrar como proveer que también se refleja en otros términos jurídicos como la de las provisiones que son medidas que toman los tribunales inaudita parte digamos que no causan Estado en el sentido que cuando una audiencia da una provisión no está haciendo de forma de propia decisión sin estar vinculada al derecho sino simplemente como un amparo preventivamente y también está esta idea del arbitrar tiene un sentido por ahí de tomar una decisión libre y había en tu placa la referencia de Tuse que decía cuando el creador hace leyes algo así como el que crea las leyes arbitra pero en la medida que está libre esa idea de libertad que pareciera que después se oscurece y se convierte en capricho es decir eso también me parece que dentro de los matices que tiene significado y este significante tan tan polivalente porque en el fondo también está árbitro ahí atrás y todo parece provenir de lo mismo creo que da para mucho y asumo que por razones expositivas tu exposición fue muy categórica y muy explícita y muy clara pero que creo que es un aspecto que como dijo Darío da para meterle ahí un poco más y después en cuanto a la narrativa de los constitucionalistas bueno me parece excelente yo tengo varios ejemplares acá en Córdoba de de hiperbólicos indignados de hiperbólicos acá en Córdoba ni te cuento porque además tienen el motivo de de indignarse contra el puerto ¿no? y entonces hay 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 una indignación constitutiva digamos pero claro efectivamente a veces parece como que los constitucionalistas son los transmisores de un credo ¿no? en fondo tienen esa función parenética ¿no? y no sé es muy difícil moverlos de ahí es muy difícil porque en el fondo la constitución es un acto de fe y lo que tu topología con la cinta de Moebius muestra es estás digamos dándole una figura a ese punto ciego al que se llega por muchos caminos en el análisis filosófico jurídico que es la podría de por qué obedecer el derecho o la norma hipotética de Kersen o la regla de reconocimiento de Hart siempre hay una cosa opaca que tiene que ver con la disimulación de que en el fondo hay una violencia originaria y en esto recordarte un texto que no sé si lo habrás visto creo que alguna vez lo hablamos pero de ese libro de Genaro Carrió nota sobre lenguaje y derecho donde Carrió plantea el caso del doctor K que en esa época no se imaginaba lo que iba a tener en el sentido que iba a tener la palabra K pero el doctor K era un abogado al que va un militar y le pregunta quiero que usted me diga si yo puedo dar un golpe de estado y a partir de ahí Carrió empieza a analizar los límites del lenguaje normativo muy inspirado en algunas cosas de Wittgenstein y Carrió dice bueno el lenguaje normativo es un juego que tiene un límite y fuera de ese límite es como la hélice de una turbina que se salta de su eje y da vuelta para cualquier lado entonces claro cuando uno quiere que el lenguaje normativo asuma roles de una narrativa explicativa como es el de la historia pasa eso se lo saca de su eje o viceversa por eso los constitucionalistas por ahí la historia que analiza y medita reflexivamente no les interesa porque quieren esa respuesta que la abogada que en el caso del doctor no le puede dar un poco nada es plantearte eso y felicitarte y agradecerte en la exposición querés ir respondiendo a este primer bloque de preguntas y en todo caso después si hay alguna más sí sí bueno sí la primera que coinciden Ale y Darío yo hice todo un trabajo hay todo un apartado que tiene que ver con el cambio del significante con esto pero también con las derivas del significado o sea como el significado era compartido lo que me parecía interesante es como se va perdiendo precisamente el elemento sistémico del derecho o sea el arbitrium iuris como como decía Víctor Tau casuismo y sistema el casuismo es un sistema también es un sistema que funciona precisamente en la integración del caso como eso va desapareciendo hasta llegar precisamente a lo que el lenguaje que nosotros tenemos cuando pienso la palabra arbitrariedad por más que está la palabra árbitro sobre todo en el derecho internacional últimamente el árbitro es algo muy importante o sea en su relación con lo judicial cuando se compone el significante arbitrariedad precisamente va a capturar ¿no? en este momento asiático ¿no? todo este momento bueno Carlos Altamirano ¿no? lo trabajó muy bien el tema del asiatismo ¿no? en las pampas entonces me parecía interesante eso de la captura imaginaria claro el tema es que me detuve en esos puntos pero no me quise detener demasiado porque mi interés era como agarrar y pasar rápidamente agarrar y decir que es la arbitrariedad porque me pasó lo mismo porque hay que decir otra cosa que yo no dije que tampoco lo digo en el libro y que estoy pensando hace un tiempo lo bueno de escribir y dejar un año que las cosas descansen y que te das cuenta hay cosas muy importantes que no se dijeron es que este es un discurso del siglo XIX donde se está construyendo también la idea de nación muy fuertemente entonces no es solamente la narrativa constitucional argentina sino la narrativa constitucional alemana la narrativa constitucional norteamericana todas las narrativas constitucionales como decía un constitucionista norteamericano decía constitutional law is at least in part about storytelling el derecho constitucional es en algún punto acerca de contar historia entonces cuando uno dice arbitrariedad la captura imaginaria que tiene cada uno de los países es distinta es algo que me parece que estamos hablando los juristas un mismo lenguaje pero tenemos una diferente compresión del fenómeno lo mismo pasó yo me di cuenta de eso con el concepto de estado de derecho porque la palabra estado de derecho que nosotros utilizamos en nuestro vocabulario que se extiende a partir del siglo XX tiene que ver precisamente con el juicio de las juntas militares donde se opone el paro oposicional terrorismo de estado a estado de derecho eso que trabaja muy bien ahora se me fue el nombre del psicólogo que es buenísimo de pezillo italiano que uno lo llamaba pasado presente bueno ya me voy a acordar el nombre bueno habla sobre Bezzetti Hugo Bezzetti lo que trabaja Bezzetti habla sobre una escena ¿no? una escena que yo después la estuve rastreando en las revistas criterio etcétera que es los militares de un lado ¿no? los civiles o sea en el sillón de acusados la justicia y es precisamente el estado de derecho juzgando a los militares ¿no? y esa escena icónica es lo que a nosotros se nos viene a la cabeza cuando decimos estado de derecho por eso nadie puede estar en contra de estado de derecho ¿no? otra vez escuchaba a Novaresio para los rosarinos también que es allá de esa zona y yo decía ¿esto es un estado de derecho? pregunta Cristina Kirchner ¿es un estado de derecho? si decís que no que te dicen ah entonces es una dictadura es una dictadura no hay posibilidad de charlar ¿no? pero yo pensaba esto el Reichstag alemán el estado de derecho alemán es otra cosa ¿cuál es la captura imaginaria de un alemán? ¿no? Stolleis estaba pensando ¿no? cuando escribe sus libros sobre el nazismo y Stolleis es el que habla también sobre el Wilkuda en alemán ¿no? que significa arbitrariedad ¿no? la arbitrariedad precisamente para un alemán está capturado en otra escena ¿se entiende? entonces me parece interesante que para poder hablar seriamente entre constitucionalistas que también se pueda precisamente hablar de las capturas de imaginarias ¿no? que es lo primero que se te viene a la cabeza ahí está operando ahí está siendo hablado ¿no? y eso me parece que es el agrado aporte que podemos hacer de la historia del derecho con humildad ¿no? por eso otra cosa para que no se enojen los constitucionalistas ¿no? porque en realidad precisamente eso de la hipérbole etcétera ¿no? me parece bastante interesante porque es ni más ni menos que un tipo ideal deberiano ¿no? exaltar exaltar precisamente las características para que pueda quedar atrapado la mayor cantidad de gente en ese universo y me parecía interesante por estas cosas que me fue marcando esta es una cosa que me preguntaron me preguntó Tawansuati hace muchos años cuando di una charla sobre que estaba empezando estas investigaciones de derecho público porque ¿cuál es la relación del jurista del derecho público con el derecho privado? ¿no? me dijo y ahí fue esto que les conté al comienzo ¿no? que me decía no podía ser decano un profesor de derecho público después se llegó a un acuerdo que era uno de derecho público y uno de derecho privado ¿no? pero no era derecho era algo muy el prólogo que hace que les recomiendo que lo lean porque es lo más divertido del mundo el prólogo que le hace Joaquín B. González al tratado de Juan Antonio González Calderón que agarra y dice la cátedra de historia este es el primer tratado importante de derecho constitucional por eso cierro ahí ¿no? dijo la cátedra de derecho constitucional era un lugar donde iban a manifestarse gritos y saltos y erudiciones charlatanescas dice Joaquín B. González profesor de derecho constitucional el que escribió el manual que enseñaron en todas las escuelas entonces él mismo tiene una mirada muy crítica sobre lo que es el derecho constitucional ahí en algún momento tendría que hablar con Eduardo Zimmerman ¿no? porque Eduardo lo presenta como el momento como de nacimiento ¿no? del interés y cuando uno lo piensa en el lado pragmático del estudiante de derecho que varios de acá hemos sido te presentaba en la cátedra donde más charlatán podía ser y más podía probar ¿no? donde no era un interés desmesurado por el nuevo saber sino capaz que era también ahí en ese momento del centenario que podía zafar rápidamente ¿no? diciendo precisamente ¿no? rosas que malo que era una cosa así y ibas con aplauso bueno después capricho y ley natural esto que señalaba Darío hay todo un pasaje del libro donde voy trabajando el concepto de la ley natural ¿no? porque precisamente la cuestión y tiene que ver esto con el evolucionismo del constitucionalista ¿no? que tiene que ver con el ex certam ¿no? la certeza del derecho ¿no? la certeza del derecho está inspirada en el esquema de la ley natural de una ley natural muy física por ejemplo es muy interesante las citas que hacen de Claude Bernard ¿no? del fisiólogo en estos tratados de derecho constitucional como elementos de explicación ¿no? estamos en estrada sobre todo según tercer cosita o sea o casi última pues junté algo más esto de los usos del pasado a mí me interpeló mucho los textos de Hayden White ¿no? Hayden White está muy presente en estos trabajos el pasado práctico sobre todo ¿no? ese texto me sirvió muchísimo para reconocer qué es lo que se está haciendo ¿no? y no juzgarlo me parece que no es que me parece que este es algo importante para la historia del derecho la historia del derecho no le venimos a decir cómo pasaron verdaderamente las cosas ¿no? me parece que el intento de diálogo es agarrar y decir bueno ¿por qué estamos pensando de maneras distintas? en ese texto de Garriga ¿no? de orden jurídico el poder político que es como el ABC para el ingreso de cualquiera yo lo entendí me costó muchísimo año entenderlo ¿no? Darío me hizo fuerza para que lo entendiese ¿no? pero como venía del derecho me costó muchísimo trabajo entenderlo y lo entendí cuando él hace una crítica a la lengua del derecho él pone una nota al pie y dice el que hace esta historia mitológica del artiguo régimen es este autor que se llama Eduardo García de Enterría que es uno de los administrativistas más importantes de España que se lee acá ¿no? y critica un libro que se llama Las lenguas del derecho yo ese texto lo empecé a entender cuando él dijo esto no lo leas más ¿no? lo que está diciendo es un texto que está hablando con una tradición de pensamiento sobre la formación estatal ¿sí? y ahí yo me di cuenta que claro por más que sea un gran administrativista García le está diciendo esto no sirve ¿no? o sea esto no o está bueno para saberlo para decirlo que no hay que hacer una cosa así pero eso me parece importante con el tema de y después la pregunta de Sergio sobre cómo se excluyó la imagen de Rosas como el restaurador de las leyes bueno claro evidentemente no aparece como restaurador de las leyes ¿no? aparece precisamente como el caprichoso arbitrario y mandón ¿no? o sea hay un lo que una de las cosas que a mí me parece más interesantes y me parece que nos puede servir muchísimo para pensar un montón de cosas que yo lo planteé hace poco en un coloquio sobre populismos era empezar a utilizar teoría criminológica sobre todo la teoría de la rotulación ¿no? de Howard Becker para ver que la historia es un proceso de rotulación es cómo te puedo etiquetar ¿no? la teoría del etiquetamiento ¿no? y es un proceso de rotulación que cuando es efectivo ¿no? como dice Howard Becker cuando uno está eficientemente etiquetado no importa que cometa o no cometa un delito ¿no? aquí Federico Belsurce ya lo sabe es como por su trabajo en prisiones ¿no? el que ya está etiquetado y por más que quiera ser buen tipo siempre va a caer ¿no? entonces esto yo también lo tomo como un proceso de etiquetamiento ¿no? pero bueno esa es otra teoría me gusta más la teoría como se ve que la historia y así quedo atrapado después de seleccionar qué sirve pero todo sirve me parece para pensar esto y bueno y esto de Genaro Carrió lo voy a lo voy a leer lo voy a leer porque porque me interesa gracias Ale gracias Darío Sergio gracias Agustín Nico tiene una pregunta también bueno hola no sé si me escucha espero que sí bueno Agus muchísimas gracias por la exposición realmente inspiradora más que nada para pensar todos estos temas que están que son desde mi punto de vista muy interesantes yo tengo una pregunta comentario porque muchas de las cosas que vos dijiste dialogan o me hubiesen servido demasiado para el momento de mi escritura de la tesis de Córdoba porque justamente yo trato todos estos temas de o trato de ver cómo si efectivamente se podría hablar de un imperio de la ley y ese paso de justicia de jueces a justicia de leyes y una de las reflexiones que a mí me quedaron siempre dando vueltas es que justamente leyendo a Estrada a Del Valle y a toda esta primera camada de constitucionalistas tiene que ver con que el freno al arbitrio si bien ellos mencionan todo el tiempo la ley el freno al arbitrio ellos los ven fundamentalmente la justicia y lo ven fundamentalmente los jueces entonces como que ese paradigma de justicia de jueces no se termina de desprender totalmente ni siquiera en esos momentos en los cuales tratan efectivamente o por lo menos discursivamente lo tratan de imponer por lo tanto como que justamente por esa cuestión que ellos ven en el armado de la justicia y como se tiene que armar la justicia el freno necesario para la arbitrariedad del poder político y que por esa razón también y eso lo vi en Estrada son tan reticentes al jurado porque esto tiene que ver algo con lo que vos dijiste que lo dejaste de lado porque bueno si no se te iba a la exposición a lo mejor a mil años pero era la cuestión de las masas y el conflicto con las masas y el miedo a que las masas estén todo el tiempo que está íntimamente relacionado con lo que ellos veían con el cabillaje y demás entonces claro si ellos instituían el jurado de alguna manera estaban abriendo la puerta al último reaseguro que tenían que era la justicia para frenar o poner freno coto a las actividades arbitrarias de quien tuviese en el poder político no sé si la pregunta un poco sobre eso si pensás que puede ir por ahí si hay algo de esa cuestión no estoy divagando y me fui a cualquier lado así que muchas gracias nada más no hay otra no hay otra pregunta por el momento así que si querés ir respondiendo bueno bueno si es un excelente la pregunta Nico gracias no hay un tema ahí que a mí me interesó mucho a partir de una parte del libro donde hago una reconstrucción del debate del célebre debate entre Chiara Monte y Agüero donde lo que me parecía interesante ahí es cuando me voy a leer después por ejemplo este texto sobre el republicanismo una de las cosas que me parecía interesante que muchas veces los puntos ciegos de las narrativas es hablar sobre el imperio de la ley el imperio de la ley es algo que está dando vueltas nosotros hoy en el presente hablamos del principio de legalidad o sea entonces Clavero precisamente justo estoy escribiendo en este libro que es como la fuerte de inspiración de todo esto se llama Happy Constitution él hace toda una reconstrucción y dice bueno el imperio de la ley es el principio de legalidad y el principio de legalidad es el Estado de Derecho entonces la narrativa empieza a dar vueltas en conceptos y nunca termina definiendo nada ¿qué es el Estado de Derecho? el principio de legalidad cuando se respeta el principio de legalidad ¿qué es el principio de legalidad? la fuente del Estado de Derecho siempre están ahí zafando diciendo nada medio Cantinflas que es uno de mis ídolos Cantinflas cuando hablaba y no decía nada pero hay algo de eso en este discurso y yo lo que hice fue precisamente mostrar cómo entre Estrada y González Calderón se va a formar precisamente el principio de legalidad la palabra principio de legalidad va a emerger el imperio de la ley aparece en Estrada va surgiendo la ley sí la ley es vos pensás que sí son los jueces los que van a garantizar siempre pero los jueces que respeten la ley ¿se entiende? lo que no quieren es el juez y no solamente que respete la ley me parece que la respuesta no está dada en el sistema institucional o en la ley está dada en un pasaje que es muy interesante que es en todos los tratados de Derecho en estos cursos de Derecho Constitucional lo primero que se dice en cualquier curso de Derecho Constitucional ¿cuál es? fuentes del derecho ¿no? la pregunta es sí obviamente va a haber un juez que va a a trabajar con esto ¿cuál es una fuente del derecho? y significativo Estrada que es fantástico y ahí tiene que ver con un refuerzo de por qué es importante la historia dice fuentes del derecho la ley constitucional texto de la ley segundo dice la tradición o sea la tradición y la historia tercer elemento cuando Derecho dice ¿cuál es la tradición y la historia? ahí explota todo porque en realidad Estrada después va a hacer uso de esto de la tradición para negar esto que Carlos Garriga y bueno Alejandro también varios trabajan que es cómo se limita el constituyente lo que se llama el constituyente filosófico de C.I.S ¿no? es decir poder cortar y hacer todo de vuelta ¿no? Estrada lo dice si uno hace lo que dice C.I.S es un aborto entonces la palabra aborto para un liberal católico de esa época es decir esto es un aborto hay que estar a la tradición entonces pero cuando uno se pone a pensar ¿qué tradición es? la que ellos están inventando ¿se entiende? o sea ¿qué tradición es? no están hablando de la tradición antiguo régimen están hablando de la tradición que ellos mismos están inventando ellos están diciendo hay que estarse en la historia de la tradición cuando ellos están enseñando la historia de la tradición es un acto instituyente radical ahí es donde uno se da cuenta de la potencia ¿por qué tienen precisamente esto que decía en broma el nombre de las calles? porque realmente es un acto de instituyencia radical ¿sobre qué te vas a montar? sobre lo que yo te estoy diciendo que es la verdadera tradición del pueblo por eso no es la masa ¿se entiende? ahí aparece nuevamente lo de la masa la masa no puede saber lo que es la tradición la tradición la sabemos lo que sabemos la historia y la tradición entonces ahí te das cuenta el poder de la historia historia para conformar una tradición para interpretar la ley y al mismo tiempo es la estructura de una nueva tradición eso me parece súper potente y después el temor a las masas es algo constante en toda la literatura es algo es algo fundamental y una tercera cosa imperio de la ley etc a mí me interesa el concepto de seguridad jurídica o de certeza ese es en un horizonte porque te dicen mirá la tradición pero no están mirando la tradición como podemos decir el espacio de experiencia sino mirá la tradición para el horizonte de expectativa entonces estás siempre mirando lo que pasó hace 20 años para poder hacer hacia el futuro es un régimen proyectivo la palabra progreso está en todos lados es un discurso denso pero no sé si te pude responder me parece que los tipos dicen la ley y también el modo de interpretar la ley a través de la tradición al mismo tiempo que te están diciendo cómo es la tradición una última cosa que es muy interesante que Gargarela hace una nota sobre eso una nota crítica sobre este autor ¿se acuerdan de ese principio que habían establecido de las cláusulas pétreas de la constitución que existen normas pétreas de la constitución nuevamente ¿quién es el que dice que hay normas pétreas? los mismos constitucionalistas es algo muy el dispositivo se arma acá podemos decir ¿no? y después el resto son son el loop ¿viste? están jugando están ahí jugando al interior de la máquina ¿no? es una igual igual así se sacan jugo a las piedras se puede decir Federico quería hacer una pregunta yo que lo veo Federico y Jorge no se abrió el micrófono pero si quería preguntar Jorge si querías preguntar algo o fue sin querer yo levanté la mano pero como como quieran sí sí es una curiosidad que me buenas tardes a todos y a todas es una curiosidad que me surgió escuchándote este parece cruce que haces con el psicoanálisis ¿qué cuidados tenés para hacerlo? ¿con qué fines lo haces? y si alguna vez te interesó por ejemplo a mí me llamó la atención lo hablo con mi psicóloga nomás pero el concepto de forclusión en Lacan que es una palabra sacada del discurso jurídico y que bueno que se vincula esto de lo simbólico lo real y el rechazo que hay en el discurso a veces pero más que nada eso ¿qué cuidados tenés en el cruce disciplinario y para qué lo haces? Bueno excelente la pregunta hace poco hablábamos con Darío tuvimos una larga charla un intercambio de mail sobre la importancia que ha sido el psicoanálisis en nuestra formación o la formación que yo estoy haciendo por un lado yo leo psicoanálisis por un tema que me apasiona y porque mi objetivo en algunos años es poder dedicarme a eso para poder mandar a todos los psicólogos a todos los abogados a mi hay un lapsus para mandar a todos los abogados al psicólogo era una broma no me parece súper rico es algo que vengo trabajando mucho con Francesco Calegaro de la UNSAM que se formó en psicoanálisis con Colette Soler entonces siempre hablamos de esto es muy complejo el pasaje de los conceptos psicoanalíticos a el trabajo de la historia por eso usamos mediadores como por ejemplo el tema del fantasma hay un curso de Miller sobre el fantasma o sea es un tema de Lacan por excelencia en el grafo del deseo etcétera pero a la hora de usarlo me quedé con Castorial que es la institución imaginaria de la sociedad que es un texto que él va a trabajar más con Laplanche y Pontalis para la formación del fantasma originario y después sí ahora vos sabés que me pareció muy interesante la pregunta porque con Francesco con este amigo veníamos diciendo bueno la última clase de la materia que veo ahora en la USAM sobre historia conceptual del derecho hagámosla sobre el concepto de forclusión porque ahí está precisamente la ferberfum que Lacan lo va de Freud que lo va a llamar lo va a llamar precisamente forclusión tomando el concepto jurídico chau Ale gracias mirá lo que trato de hacer es trato de no mezclarlo punto o sea si me decís cuál es la mediación que hago trato de no usarlo trato de usarlo para pensar y trato de ir a autores sociológicos con sensibilidad psicológica que puedan funcionar mejor al interior del campo porque estamos en un campo entonces también si pateás mucho te fuiste del campo me parece interesante encontrar mediadores qué sé yo Hugo Vesetti hay que leer ese libro y vas a encontrar ahí precisamente fantasmas primordiales vas a encontrar escenas originarias todo esto está en un librito obviamente sobre el retorno de la democracia después de la última dictadura militar pero encontrás ahí cómo funciona por un tipo que es un crack Castoriadis es otro crack y bueno después hay un montón hace muchos años hablando con Darío yo le pregunté cuál es el método y Darío me dijo todo depende de qué está trabajando te agarrás de lo que querés de lo que podés también y yo tengo una línea muy dura de historia conceptual muy dura de historia conceptual trabajo con Claudio hace muchos años con Duzo con Quiñola en Alemania con Monja porque trabajaba con Kosele entonces digo tengo una fuerte impronta de historia conceptual pero a este momento quiero ir un poquito más y plantear otra cosa que capaz puede tener más que ver con historia del arte o algo así y para mí no hay que tener miedo obviamente que como un sociólogo del derecho puede hacer cualquier cosa sos un raro para los historiadores sos un tipo que hace cualquier cosa para los sociólogos un tipo que hace cualquier cosa para los juristas un delirante o sea esa libertad es ahí está donde te querés posicionar pero pero es muy bueno para mí hay que tratar de utilizar todo Darío por ejemplo le comentaba hace poco en su libro siempre hay una presencia muy fuerte de reflexión psicoanalítica hablando de antiguo régimen incluso no solamente pasar de este lado así que sí Joaquín hay que hay que tratar de encontrar mediadores me parece que la clave es encontrar un mediador si no si no haces agua porque uno mismo no entiende bien los conceptos el psicoanálisis no es como co-de-pau le vas a Lacan y no es no es algo tan sencillo si hablás en Lacan y Oso no te entienden así que buenísimo gracias no sé si alguien más quería intervenir sí yo quería hacer un comentario si se puede ah claro sí como no bueno gracias Agustín la verdad me encantó uno se siente chiquito cuando empezaba a citar todos esos autores que no conozco pensaba un poco en los fantasmas que nos organizan como la mano invisible que te baja el salario hay fantasmas que nos vienen organizando hace rato me quedé con esto del sentido común jurídico yo creo que digamos dentro de ese sentido común y en relación a lo que a lo que fuiste diciendo una de las por lo menos dos ideas fuerza que creo que incluso aquellos que tratamos de hacer otra cosa todavía nos gobierna que es la oposición entre lo jurídico y lo político es una gran gran construcción y aun cuando uno plantea las acciones del poder judicial digamos condicionadas en base a las relaciones políticas en las que lo está haciendo siempre hay como una crítica fijate digamos eso está muy instalado y cuesta muchísimo desmembrarlo y en eso me parece que la historia tiene muchísimo que hacer como el último texto que sacó Darío desde los orígenes donde la división entre lo político y lo jurídico no era una preocupación y el largo camino para construir ese sentido común de que lo jurídico y lo político son algo separado y sobre todo el siglo XIX donde las ideas van mucho más rápido que las prácticas porque los estancieros siguen castigando en las estancias digo a tal punto que no hemos hecho historia de la justicia lo venimos haciendo en los últimos 30 años pero no se consideraba que había que hacer historia de la justicia se ha historia del poder legislativo que eran las leyes o historia de los que gobernaban consecuencia de esta separación entre lo jurídico y lo político como parte del sentido común es la oposición entre lo jurídico y la violencia esa es otra idea fuerza que cuesta muchísimo instalarla digamos cuando uno dice la justicia violenta las relaciones sociales no pero fíjate que el juez ahí es un pacificador no pero mirá la justicia acá está digamos persiguiendo gente para no sé para reforzar los ejércitos de línea sí pero también a algún vecino que le resuelve un problema sí está bien pero digo no se puede decir que la justicia violenta las relaciones sociales en determinados contextos ¿no? entonces esta es otra cosa del sentido común jurídico la oposición entre justicia y violencia incluso en un sentido más radical si querés cuando se intenta por todos los medios garantizar la ley por ejemplo las garantías constitucionales en el siglo XIX es algo que tratarlo con muchísimo cuidado digamos garantizarle el proceso judicial a alguien cuando ese proceso dura dos años y esa persona está presa estás violentando a la persona pero no solo la está violentando la está subordinando porque el 90% de los que soportan el proceso son pobres y hacer esperar a los pobres es disciplinarlos acostumbrarlos a que esperen entonces incluso ahí cuando se garantiza la ley por todos los medios el derecho a defensa la apelación digamos puede ser incluso ese mismo proceso un castigo y un ejercicio de la violencia sobre los más pobres que sufren el proceso judicial cuando la resolución del proceso sea la absolución entonces pero plantear esto genera siempre mucha tensión y además después no te cita nadie esa es otra otra consecuencia pero hay una resistencia enorme todavía a plantear el problema de la violencia dentro de la justicia no por fuera del poder judicial no de la justicia del poder judicial y hablar de violencia cuando hablamos del poder judicial bueno era ese comentario no más gracias ¿Puedo agregar algo? Quienes están contribuyendo mucho a que se pueda hablar de esto son las mujeres que trabajan sobre el tema de la violencia en los tribunales con las mujeres denunciantes y con las mujeres esto también que las tienen esperando violencias contra las mujeres y sistemas jurídicos yo creo que como en muchos otros aspectos en este los movimientos feministas argentinos e internacionales van a facilitar que podamos hablar de esto que vos querés introducir en otros momentos ¿por qué? porque hay una digamos la sororidad que mueve a estas mujeres va a producir un efecto dominó un efecto en cadena con solidaridad sobre otros sujetos que también son subordinados sometidos empobrecidos maltratados sometidos a esperas tenemos casos cada uno podrá tener su opinión pero tenemos casos muy serios de gente con muchas posibilidades de torcer el curso una causa que no ha sido detenida y casos de gente que lleva cinco años y medio detenida cinco años y seis meses detenida sin sentencia o sea vaya que si hay violencias de los sistemas judiciales hoy ayer estoy súper de acuerdo con todo lo que dijiste me parece que ahí tenemos una una sociedad muy buena con un sector de la sociología jurídica que está lleno de militantes muy violas y que trabajan sobre las violencias sobre las mujeres en los pasillos de tribunales etcétera te hago así porque muchas son de la plata una cosa con respecto a esto hay están los trabajos también hace poco de Ezequiel Kostenvain que está sacando mucho material sobre sociología de la justicia penal y aparte es un gran amigo una gran persona sobre violencia y derechos el año pasado el curso de sociología lo hago como seminarios de temas el seminario pasado fue sobre violencia y derecho ahora es sobre violencia de autoridad en el derecho me di cuenta que faltaba una parte me enfoqué tanto para decir que el derecho era violento me había olvidado que hay veces que el derecho actúa para solucionar conflictos y hay un libro reciente que capaz que te va a servir mucho teórico que es de un tipo que es un capo que se llama Christoph Men que es un autor de uno de los es un crack ahí está en Frankfurt en el Normative Order donde yo estuve un tiempo un año estuve ahí y hace poco en la colección de Gargarela de siglo XXI tradujeron un libro de él que se llama ¿Por qué el derecho es violento y debería reconocerlo? me parece como que es la última parte la primera parte porque él trabaja sobre estética la primera parte tiene mucho que ver con el teatro griego sobre la institución del tercero como juez pero después va a hacer un desarrollo que llega hasta Benjamin y después el texto de Benjamin sobre para una crítica de la violencia ahí está precisamente cómo funciona el derecho en términos de la producción de violencia y el objetivo por ejemplo del curso que yo di el año pasado lo sintetizo estamos hablando todo el día de violencia violencia de género violencia institucional todo es violento entonces el problema si todo es violento vamos a tener que definir qué es violento y ahí aparece precisamente la definición del Estado como monopolio de la violencia legítima monopolio de la violencia física y simbólica legítima entonces la palabra violencia está siempre lo que pasa es que no se habla de eso el Estado por ejemplo en los fallos del Poder Judicial dice tiene el monopolio de la coerción no dice el monopolio de la violencia pero en alemán es gewaltmonopol es potestad es la posibilidad de articular ahí físicamente pero me parece que con ese libro vas a encontrar porque no es que no se estén realizando investigaciones la escuela en esta escuela de normative orders se está siempre pensando sobre la violencia y después el escrito que está buenísimo es el de el que hizo Zizek sobre los seis escritos o seis escritos marginales sobre la violencia o una cosa así donde hace violencia objetiva también porque la violencia es que es violento si es solamente lo intrasubjetivo habla sobre violencia sistémica así que hay un montón de bibliografía que no se hable me parece que es bueno otro tipo que está todo el día dando vueltas sobre esa topología es Agamben me parece homo sacer de Agamben está siempre el uno el poder soberano y la vida desnuda es una reflexión sobre la violencia y el derecho aparte si eres jurista me enteré que eras jurista yo no lo podía creer soy un tipo inteligente que es abogado a mí me mandó mi viejo a la facultad me dijo andé a estudiar capaz de por eso voy al psicólogo mirá ahí te respondí tu respuesta ahí te respondí Joaquín bueno muchísimas gracias gracias a todos y todas por participar y especialmente a Agustín nuevamente para aceptar la invitación ha sido un gusto enorme escucharle bueno los esperamos en las próximas reuniones del seminario que las vamos publicando por las redes y por supuesto si están invitados también a exponer si tienen trabajo o un curso hasta la próxima gracias 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 a todos todos lindo verte Federico me gustó lo que has visto gracias 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 Gracias.